Luego de que la encuesta nacional de seguridad pública urbana revelara que 81 de cada 100 habitantes de Toluca manifestaran sentirse inseguros en la ciudad, el alcalde Fernando Zamora indicó que se contratarán a más policías. Habremos de contratar a más elementos todavía, se contrataron a 57, 65 en la última vez a partir del 1 de enero, pero vamos a seguir haciendo la convocatoria para que se contraten a más, porque sí estoy preocupado y ocupado en el tema y todos tenemos que hacer nuestro trabajo para que mejore la seguridad en Toluca. Al mencionar que esta percepción es generalizada, dijo que trabajará en resultados concretos con el fin de disminuir el índice de delitos. Hay algunos como la extorsión que cada día aumenta, también en el caso de, tuvimos por ejemplo bajas en la cuestión de homicidios dolosos, que aquí de acuerdo a los datos que me ha dado la policía municipal han sido 14, mientras en otros municipios del país han sido 900, entonces sí estoy preocupado. Aunado a ello, dijo que su administración ofrece capacitación a sus elementos, así como dotación de equipo y patrullas entre otras. Ustedes saben que se les ha dotado de dos uniformes, se les han dotado de botas cómodas para que puedan hacer su trabajo, también de patrullas, entregamos 8 patrullas en los últimos días del año, pronto habremos de entregar 19 motopatrullas. Informo para Nuestro Mundo, Karina López.